Aquí estamos con Catalina García de Monsieur Periné. ¿Y de dónde te estamos hablando, Catalina? Estamos hablando, estoy en Bogotá. Desde Bogotá. Y ahorita, aquí en Chicago son las tres y media, 3.36 por ahí. ¿Qué hora es allá? La misma hora. ¿La misma hora? Oh, qué bien. Entonces, estamos bien de hora. ¿Vas a venir aquí a Chicago el miércoles 22 de marzo aquí a Talia Hall? ¿Alguna vez has venido a Chicago? Sí, estuvimos. El año pasado estuvimos por primera vez y es una ciudad muy linda. Me gustó mucho. Ah, sí. ¿Qué pudieron hacer en Chicago? ¿Probaron la pizza aquí? ¿O se pasearon? No sé, ¿qué hicieron acá? Bueno, yo tuve la posibilidad de ir al acuario. Caminar, caminar por, como por los canales. Catalina, sé que siempre les preguntan esto. Pero ustedes, siendo de Colombia, ¿cómo fue que escogieron el nombre de Monsieur Periné? Un hombre francés. ¿Hay alguna influencia francesa en ustedes? Mira, sí. De alguna forma, la música, el primer acercamiento nuestro como banda a la música fue como a través del swing. Los dos guitarristas estaban estudiando música en la universidad y encontraron por casualidad a través de internet música Django Reinhardt y les llamó muchísimo la atención. Entonces, empezaron como a aprender a interpretar el estilo porque es un estilo que no es para nada popular aquí en Colombia y pues muy poca gente realmente como que lo toca. Entonces, ellos empezaron a aprender a interpretarlo y por esa razón empezó como ese acercamiento a la música francesa porque de cualquier manera Django Reinhardt fue muy popular en Europa, sobre todo en Francia. Y por otro lado, pues yo venía, pues me gradué hace muchos años, me gradué del colegio, estudié en un colegio francés, entonces tenía el idioma como herramienta también para cantar o para componer. Y por ahí esto como que empezamos como a meterle un poco el diente a la música francés, a escuchar música francesa y como ver cómo podíamos hacer un puente entre esa música y nuestra música aquí en Latinoamérica. En Colombia, ¿cuál es la música más, bueno, el género de música más conocido allá? Pues mira, acá hay muchos, aquí hay una diversidad musical enorme, la música que se oye ahora en la radio es muy diferente a la que se veía hace 30 años, ¿no? Digamos que somos un país tropical y pues la salsa, el vallenato, ahora hace unos años cada vez crece mucho más pues este tema, esto del reggaetón, que igual va creciendo por todas partes, pero yo creo que Colombia es como un nicho enorme de reggaetón, pero digamos hay muchísima música que ya no se oye en la radio, pero que fue muy popular en los años 50, en los años 60, que era como cumbia, cumbia de salón al estilo de Lucho Bermúdez, o sí, como música tropical, el merengue también tuvo su momento. ¿Y ustedes? Y mucha música tropical, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la mezcla entre África y lo indígena también está muy presente aquí. Como sabemos, ustedes usan mucho estilos de jazz y swing, estilos europeos. Ustedes, ¿cómo usan la música de Colombia, así como todos los géneros que has mencionado? ¿Cómo es que usan ese estilo de música en Monsieur Periné? Sí, hay música de América Latina, realmente. Mezclamos música andina con música africana, ritmos afrocaribeños, ritmos afrobrasileros, por supuesto cumbia y música andina colombiana. O sea, realmente no nos ponemos como a ponerle mucho misterio a esto de dónde es, sino como que la música que nos gusta la vamos tocando y así vamos como encontrando un sonido. Ustedes tocan una variedad de instrumentos que parece como orquestra, lo que ustedes, sus presentaciones. Y empezaron, ¿ustedes empezaron con nada más tres integrantes o cómo fue o siempre han tenido un grupo grande? Nosotros empezamos siendo cuatro y rápidamente se agregaron dos personas más. Entonces, pues realmente como el formato actual, somos ocho músicos en Tanima, viene siendo desde hace más o menos tres o cuatro años. ¿A ti te gusta tocar algún instrumento aparte de cantar o hay algún instrumento que te guste mucho? Pues realmente nunca me he dedicado como tal a algún instrumento. Sin embargo, pues tengo, me gustan los instrumentos de percusión. Me gusta el maracón que se utiliza para acompañar la gaita o la tambora en la cumbia, que lo toco. Me gusta la guacharaca, que también es un instrumento que va acompañando el ritmo. Me gusta, me gusta, tengo en casa, en casa sí, pues utilizo guitarra o utilizo ukelele para componer. Me gusta la gaita, me gusta el pandeiro. Son instrumentos como nativos, pero pues realmente no los toco, no soy pues como, no los toco bien. Simplemente los tengo y bueno, y ahí intento a ratos. Su primer disco fue en 2012. Desde su primer disco hasta ahora que están ahorita trabajando en otro disco, ¿verdad? Ajá. La de Caja de Música, lo que sigue de Caja de Música, ¿cómo ha cambiado su música desde que empezaron, desde el primer disco ahora? ¿O han tenido el mismo estilo? Por supuesto la música va cambiando porque las personas cambian y también cambia lo que uno quiere decir. Entonces, pues yo creo que todo eso va de la mano, ¿no? La transformación personal y el crecimiento de la banda pues se ve reflejado también en lo que suena nuestra música. Los viajes, por supuesto, los viajes influencian muchísimo. Pues lo que uno va sintiendo y también como lo que va nutriendo la música que hacemos. Entonces, pues sí, ha ido cambiando y seguirá cambiando. Dices que has viajado ya a varias ciudades, ¿qué ciudad es la ciudad que te ha gustado más o teatro? ¿Cuál ha sido una de las experiencias más bonitas, presentaciones más bonitas de Monsio Periné? Pues me gusta bastante ir a México. He ido a México en los últimos tres años, he ido muchas veces. He ido como más o menos 15 veces y siempre aprendo un montón de México, de los artistos mexicanos, del arte mexicano, de la cultura. Me encanta México. Allá también nos reciben siempre con mucho cariño. Sí. Y creo que eso es bien bonito, pero pues realmente en muchos lados, en muchos lados ha sido siempre, mejor dicho, no tengo un mal recuerdo así como de alguna visita que yo diga, no, no me gusta este país. Y son, no, en todas partes me gusta, siempre me gusta mucho viajar y poder tocar en diferentes escenarios. Ustedes han logrado bastante en un corto plazo, desde hacer presentaciones internacionales hasta ganar un Latin Grammy. ¿Cuál es el secreto del éxito de Monsio Periné? Pues yo creo que eso tiene mucho que ver con las redes sociales, poder mover nuestra música a través de diferentes, pues como de los medios que están a la mano de internet. Y tener al público cerca, tocar, tocar muchas veces, tocar todo el tiempo. Y pues salir de viaje, ¿no? Salir de viaje, abrir, abrir caminos para nuestra música. Y ahora que están trabajando en el seguimiento de Caja de Música, ¿es una extensión de este álbum de Caja de Música? No, no, no es una extensión para nada. Simplemente es otro disco distinto. Cada disco tiene su personalidad y su carácter, pues. Para nosotros Caja de Música, pues, es otra cosa diferente a hecho a mano y así mismo será el tercero. Bueno, nosotros aquí en Chicago esperamos este nuevo disco de ustedes y muchas gracias, Catalina, por haber compartido un poco de tu tiempo y estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y el 22 de marzo aquí te vamos a esperar, toda tu audiencia de Chicago con mucho amor y estamos muy emocionados de escucharlos otra vez aquí. Y gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Catalina. Hasta luego. Y esto ha sido una entrevista exclusiva con Catalina García, vocalista de Monsieur Periné. Memo Duarte aquí presentando y sirviéndoles de parte de Rude Jants. No se vayan a perder esta fiesta que va a ser una gran presentación de Monsieur Periné con grandes artistas como Dos Santos y los Gold Fires. No se vayan a perderlo esta noche, 22 de marzo. Te dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos. Yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón. Con flores, te llevaste mi tristeza con colores.